¿Qué tal mi gente? Sean todo más que bienvenido a un nuevo video de Mueca TV, el canal más informado de toda América Latina y el mundo. Les recuerdo suscribirse, activar la campanita de notificación para que YouTube te notifique cuando suba un nuevo video. Bueno mi gente, Tekashi Sistinay muy feliz muestra las nuevas trenzas que Yaili Lamas Viral le ha hecho mi gente. Porque Yaili Lamas Viral y Tekashi dicen que hoy es, le toca fiesta mi gente, salir para una dicoteca a celebrar todo su éxito. De verdad que nos ha sorprendido el trapero urbano Tekashi Sistinay y Yaili Lamas Viral y Tekashi mi gente que está muy contento al ver que Yaili Lamas Viral le ha hecho esta hermosa trenza. Donde todo el mundo lo para alabando y preguntándole que quien le hizo esta verdadera trenza. Ya que Tekashi Sistinay mi gente dejará de pagar para que le hagan trenza porque su esposa Yaili Lamas Viral es la que le está haciendo las hermosas trenzas al trapero urbano Tekashi Sistinay. De verdad que nos ha sorprendido totalmente Yaili Lamas Viral y el trapero urbano Tekashi Sistinay. En este momento donde se encuentran muy gente bien felices entre ambos y Tekashi Sistinay más feliz que Yaili Lamas Viral le ha hecho su peinado favorito. Ustedes saben como están las redes sociales en este momento. Pero más que si mucho menos preámbulo yo te mostraré este video. Pero si todavía tú no te has suscrito a mi canal te invito a que te suscribas y actives la campanita. Y me dejes tu gran opinión en la caja de los comentarios que tú opinas de este video.